Comenzamos esta nueva emisión de TVN Noticias hablando sobre el fatal accidente que tuvo un hombre en la noche de ese miércoles en Niquía, en el municipio de Veno. Según la policía, el conductor del automotor habría sido abordado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta y le dispararon en repetidas ocasiones. El conductor en su reacción trató de huir y en medio de la situación atropelló a un habitante de calle hiriéndolo por accidente. Posteriormente terminó con su vehículo volcado y murió al interior de este. Las autoridades investigan para esclarecer los móviles y los responsables del homicidio.